Música Hola parceros, ¿cómo están? Les saluda Juliancho de Roner. Nos encontramos aquí en el municipio de Pasca, Cundinamarca, visitando a unos parceros, a unos amigos. Bueno, nos hemos encontrado esta linda sorpresa que quiero compartir con ustedes. Es un cultivo de bromelias. Para los amantes de las bromelias, pues aquí se van a deleitar, se van a gozar de estas lindas y hermosas plantas. Estamos aquí en el cultivo de mil mesetas. Parceros que cultivan estas hermosas, lindas, preciosísimas bromelias. Miren nada más. Para los amantes de las bromelias, bueno, aquí tienen para escoger. Si gusta yo les puedo dar el contacto aquí del dueño de este lindo cultivo. Los encuentran también en Facebook como mil mesetas, en la página de Facebook. Se ubican aquí entre el municipio de Pasca y Fusagasugá, muy cerca de Bogotá. Entonces los que vivan ahí en Bogotá también pueden ahí hacer la llamadita, hacer los pedidos de las bromelias en Pasca. Vamos por este lado. Vemos por aquí unas plantas más pequeñas, las que les gusten las bromelias pequeñas. Otras más grandes, los colores. El contraste de los colores son hermosos. Son plantas muy lindas que han sido cultivadas de una manera técnica aquí protegidas en estos invernaderos 100% garantizadas. Qué lindas y hermosas plantas. Nosotros como siempre compartiéndoles lo mejor de las orquídeas, lo mejor de las plantas de Colombia. Aquí visitando estos lindos y interesantísimos lugares de Cundinamarca. Vamos aquí a hacer unas preguntitas aquí al creador, al ingenio de este vivero. Entonces, parcero, cuéntenos este negocio familiar, cuánto tiempo llevan en el proceso, cómo es el tema comercial. Pues nosotros con las bromelias, pues con la finca y con el proyecto familiar de finca, pues muchos años, toda la vida nos creamos acá y aquí en la finca desde mucho antes. Pero con las bromelias, unos casi 15 años ya de haber empezado la colección, comenzar a organizar y a cultivarlas y poco a poco también a tener a disposición para la venta de diferentes variedades. ¿Cuántas especies más o menos pueden encontrar aquí las personas en este cultivo? Yo creo que ahorita hay así comercial, digamos con una vocación comercial, más de unas 100 variedades diferentes de bromelias. ¿100 especies de bromelias se encuentran aquí? Si quieren hacer los pedidos, ¿los pueden ubicar en dónde? Tenemos una página que se llama milmesetas.com y ahí aparece toda la información, también milmesetas está en Instagram y ahí aparecen los datos, el correo, contacto arroba milmesetas, el teléfono y por ahí en los arcos también, aparece toda la información. Ok, entonces lo pueden encontrar en página web milmesetas.com, en Facebook como milmesetas, hagan sus pedidos de estas lindas y hermosas plantas de bromelias. Yo sé que aquí en Ecoquillas también hay amantes de las bromelias y pues quién no se va a enamorar de estos colores exóticos, de esta combinación y contrastes. Hasta yo en verdad que estoy aquí como entusiasmado de querer también empalmarme un poco con el tema de las bromelias. Un abrazo para todos, mil gracias por acompañarme, no olviden dar like ahí, compartir el vídeo. Nos vemos pronto. Chau.